amigos buenos días buenas tardes buenas noches cómo crear un perfil local aquí ps nos vamos donde está el perfil abierto allá al final presionamos ahí nos vamos donde dice cambiar usuario de cambiar usuario vamos donde dice más donde dice más nos vamos a ir aquí donde dice comenzar vamos donde dice acepto confirmar de aquí nos vamos a ir donde dice omitir y offline vamos a ir presionamos x ahí porque un perfil local ahí elegimos un avatar para que sea la carilla de lo que vamos a estar usando voy a usar este bicho yo que está acá o sea este siguiente aquí en la parte donde le puedo poner un nombre vamos a ponerle pollino local pollino una l mayúscula lo local ok aquí no me dejan ok para que diga pollino local tengo que poner una una letra en media ahí un guión bajo presiono donde dice listo ahora me voy donde dice aceptar confirmar aceptar y confirmar amigos bueno y ahí está el perfil ya miren ahí está el perfil que acabo de crear pollino local ya puedo jugar cualquier fue el juego de estos que hay instalado ya los juegos están instalados comprados instalados en la consola como vos guard orizón mortal combat red de redemption la colección de un charles puedo jugar ya cualquiera de esos juegos con este perfil que acabo de comprar problema voy a entrar a uno solo para que vean ustedes que si funciona amigos eso es todo pero quiero aclararles lo siguiente fíjense bien con este perfil como es creado de manera local no se pueden jugar juegos online ninguno no podemos jugar por ejemplo apex fortnite entre otros juegos que hay muy buenos ahorita en línea y gratuito no podemos porque un perfil local creado local para jugar ese juego tengo que crear un perfil pero ya con correo electrónico y todas las cosas amigos eso es todo como aquí estoy con mi perfil bien con perfil local puede jugar unas partiditas aquí de mortal kombat o cualquier otro juego incluso puede jugar un juego de esos que juego de historia no importa si un juego este es parte de historia y de pelea pero al poder jugar un juego de los más largos como va a jugar por ejemplo puedo jugar también perfectamente con el perfil local eso sí como le dije no podemos jugar online no podemos guardar las pastillas tampoco online no podemos comprar juegos con este perfil no podemos suscribirnos al psn plus con este perfil no se puede o sea porque que un perfil totalmente local no se puede hacer nada a menos este perfil lo le hagamos una conversión a perfil online agregando correo electrónico amigos pero les haya servido espero me guste saludos